La Fiscalía General del Estado exigirá una pena de 20 años de prisión por los dos cargos de corrupción de menores que se le imputan al sacerdote católico Gerardo Silvestre Hernández, detenido el 27 de diciembre de 2013 y actualmente preso en el penal de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, sostuvo que pedirá la pena máxima por cada uno de los cargos que recaen sobre Silvestre Hernández. Bueno, lo que nosotros tenemos, recordarán ustedes, en el noviembre del 2013, diciembre, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, yo acabo de llegar como procurador, le pudimos dar cumplimiento a esa orden de aprehensión, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, tiene dictado un auto de formal prisión, está plenamente acreditada el delito que cometió, esperamos que la autoridad judicial pronuncie la sentencia en contra de Silvestre. En el expediente que tenemos abierto, solamente existen, si no mal recuerdo, dos denuncias, que son los hechos por los cuales está consignado, y una de ellas es la que está perfectamente demostrada dentro del expediente penal que se encuentra enfrentando el proceso penal. Sin embargo, el funcionario se negó a precisar si la dependencia que encabeza, citará a declarar al arzobispo José Luis Chávez Botello, y si en su caso, se le podrían fincar cargos por un grupo de sacerdotes, quienes afirman que el jerarca de la Iglesia Católica brinda protección al presunto pederasta. No tengo clara la investigación en este momento, sin embargo, a quien le resulte cita dentro de la misma, tendrá que comparecer. La investigación lo requiere, tendremos que hacerlo. ¿Usted lo considera que lo requiere, señor? Tendrá que ser el Ministerio Público basado en los elementos de prueba que estén dentro de la averiguación previa. ¿Usted como especialista, señor, como abogado del Estado? Tendrá que ser el Ministerio Público, que es el que integra la averiguación previa, el que tendrá que determinar. ¿Por su punto de vista como fiscal? Tendrá que ser el Ministerio Público basado en esas pruebas. Gerardo Silvestre Hernández fue detenido en diciembre de 2013 por una orden de aprehensión girada en su contra por el juez séptimo de lo penal, bajo cargos del delito de violación. En su momento, un grupo de sacerdotes denunció que el número de víctimas que se le achacaban al inculpado asciende a cien. Son todos niñas y adolescentes de distintas comunidades oaxaqueñas en las que el detenido había fungido como cura. Sin embargo, la Fiscalía informó que solo fueron abiertos dos expedientes. Va a ser en particular, dependiendo del delito que esté acreditado, y nosotros sin duda alguna pediríamos la pena máxima y será el juez el que determine que... ¿Cuántos han sido? Deben ser, si no mal recuerdo, 10 y si se suma algún otro delito, si hay concurso, la suma de los dos delitos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.